Es miércoles y se antoja ver buen cine y por eso nos acompaña José Antonio Valdés Peña, investigador fílmico de la Cineteca. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Odemaris. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos ustedes. Como bien saben, pues ya está corriendo la 55 Muestra Internacional de Cine. ¿Qué más quisiéramos que poder hablar de todas las películas? Sin embargo, para este fin de semana yo les quiero recomendar dos opciones muy buenas. Una de ellas, la primera película en la historia del cine rumano que gana el oso de oro del Festival de Berlín, nada menos que La Postura del Hijo. Una película muy impresionante, sobre todo por la visión que da, por un lado, de una familia en la cual una mujer que es madre se da cuenta que su hijo ha cometido un crimen y todo lo que esta mujer va a hacer para que su hijo de alguna forma no tenga que pisar la cárcel. Desde luego eso nos habla, o más bien abre, todo un abanico todavía más grande que nos habla de la corrupción terrible en la cual se encuentra Rumania en estos momentos y que, bueno, pues el comentario social se vuelve realmente implacable. Una película extraordinaria, sobre todo con un personaje femenino de verdad aterrador, una madre posesiva como pocas hemos visto en el cine. La Postura del Hijo, les recuerdo, pues se está exhibiendo en la Cineteca Nacional dentro de lo que es la 55 Muestra Internacional de Cine. Y, bueno, tenemos otra opción. Yo sé que a muchos de ustedes les gustó Drive, el escape, esta película extraordinaria del danés Nicholas Winding Refn, que yo creo que fue la que realmente lanzó a la fama al actor Ryan Gosling. Pues, bueno, en esta ocasión les recomiendo otra película para este fin de semana dentro de la Muestra Internacional de Cine, que es Solo Dios Perdona. Una violentísima metáfora también sobre la familia, en este caso un hombre que es fugitivo de la justicia, dirige un club de peleas clandestinas en Bangkok y de repente aparece el personaje de la madre para exigirle que cobre venganza por su hijo muerto. La película, pues igual que Drive, es una película llena de atmósferas muy lúgubres, de mucha violencia, de mucha intensidad y otra vez un Ryan Gosling estupendo, que pues sobre todo va a ser las delicias de las fans que tiene y muchas. Entonces, bueno, tanto La Postura del Hijo como Solo Dios Perdona son dos grandes opciones para este fin de semana en la 55 Muestra Internacional de Cine que se está llevando a cabo, recuerden, en la Cineteca Nacional y toda la información que necesiten tanto de estas películas como de los demás eventos de la Cineteca pueden consultarla en www.cinetecanacional.net. Pues yo me despido, sigan yendo a la Muestra Internacional de Cine y nos vemos el próximo miércoles. Odemaris, muchísimas gracias.